El video de hoy trata de las creencias limitantes, que vienen condicionadas desde nuestra más tierna infancia. Vamos a analizar cómo se implementan estas creencias cuando somos pequeños, ya sean heredadas, ya sean las creencias que vivimos cuando estábamos en el vientre materno, o las creencias en la infancia que fueron creadas en una situación de hipnosis. Las creencias son patrones mentales, son como programas cerebrales, que fuimos adquiriendo desde la infancia de lo que veíamos, oíamos, olíamos, nuestros órganos de los sentidos, el tacto, el gusto, etc. Son con lo que nos vamos a relacionar con los demás y con el mundo exterior. Estas creencias, sobre todo las creencias limitantes, que son, vamos a llamarles las negativas, pues son paquetes de información que traemos conscientes o inconscientes, que van a moldear nuestra realidad. Lo que creemos va a crear nuestra realidad. Cuando un niño nace, no tiene creencias, o podría traer la información de las creencias de los antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, en el DNA y en el inconsciente, pero el niño, hasta los siete años, algunos autores dicen que hasta los doce, cuando el hombre empieza a producir hormonas masculinas y la mujer empieza a menstruar por las hormonas femeninas, hasta esa edad está adquiriendo información por medio de hipnosis. O lo que semeja una hipnosis, es decir, el niño, ya sea por los padres, los maestros, los hermanos, o quien lo educó, los abuelos, etcétera, le están metiendo una información. Por ejemplo, la lengua materna. No fue estudiar la lengua materna, fue un aprendizaje por medio de hipnosis. O sea, el niño aprendió a decir mamá, papá, y aprendió las palabras, y aprendió varios patrones de conducta por medio de los padres. No tuvo que estar repitiendo cómo se dice mamá, cómo se dice papá, cómo se dice coche, etcétera. Cuando es más grande el niño, por ejemplo, que va a la escuela y empieza a aprender las tablas de multiplicar, las tiene que repetir para que se creen programas cerebrales, 5x5, 25, 6x6, 36, etcétera, nosotros para aprender de adultos un lenguaje nuevo, tenemos que empezar a repetir o empezar a experimentar y a base de un nuevo aprendizaje, pero ya no en un sistema como de hipnosis, en el cual están entrando esa información y grabándose en el inconsciente. Es como una computadora que le empezamos a llenar datos, de tal forma que vamos a analizar que existen infinidad de creencias, creencias positivas o creencias negativas. Creencias que nos hacen avanzar o que nos limitan. En este caso, vamos a hablar de las creencias que nos limitan. Nuestros padres, con muy buena intención o mala intención, nos están enseñando unas información, por ejemplo, religiosas, formas de comportarse, formas de gustos, lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer. Y eso va formando programas cerebrales que de adulto van a ser muy determinantes en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de actuar, de pensar, de nuestros gustos. Si a mí me enseñaron que esta religión era buena y esta era mala, de adulto va a ser muy difícil cambiar mi creencia o cambiar de esa religión, porque esta es mala y esta es buena, a menos de que tomemos conciencia, analicemos, razonemos, aunque siempre vamos a razonar de un cambio de creencia en base a otras creencias. En sí, las creencias no se pueden quitar en un ser humano, pero sí se pueden cambiar las creencias, de tal forma que si yo pienso que si piso el piso descalzo, frío, me voy a enfermar y cada vez que lo haga, me voy a enfermar. Si pienso que salir sin estar cubierto con un suéter o un saco o alguna cosa que no me cubra, me voy a enfermar. El día que salga sin esa cubierta, me voy a enfermar. Yo me acuerdo que mi mamá decía que era de mala educación poner los codos sobre la mesa, y entonces siempre trataba de no ponernos porque era mala educación. Por cierto, me contaba mi padre que en algunos países cuando era niño, que eructar en los países o en ciertos países, por no mencionar, después de comer era como un agradecimiento al invitado que nos había recibido en su casa y era una forma de mostrar que estaba agradecido y que le había gustado la comida. En cambio, en nuestra sociedad, esa creencia es de mala educación. Son simplemente creencias, patrones de información, programas cerebrales que nos van a condicionar. Desde chico nos enseñaron que este equipo de fútbol era el bueno y normalmente o la mayoría de las veces somos aficionados al mismo equipo de fútbol o de nuestros padres o del papá, por ejemplo, o de algún otro deporte, o decimos que tal partido político es bueno y que tal partido político es malo, o que estudiar tal o cual carrera es mala. Yo recuerdo una paciente que me dijo que quería estudiar para secretaria y su mamá le dijo que eso era de chicas de cuatro letras o sobrecargo o enfermera y yo en mi cuestionario que le hago a los pacientes, les hago varias preguntas que tienen que resolver por escrito y les hago una pregunta, todas las secretarias, enfermeras, sobrecargos se acuestan con sus jefes y me dicen, sí doctor, es una creencia limitante. O por ejemplo, si de niño o ese niño vio un accidente, alguien que se estaba muriendo, desangrando, puede grabarsele ahí una creencia limitante de rechazo a la sangre, de que estudiar medicina, por ejemplo, eso es terrible, o a lo mejor se le graba la creencia de que hay que ser médico para salvar vidas porque vio que alguien salvó vidas. A lo mejor no le gusta ser médico y se vuelve médico y vive una vida profesional que no le gusta pero que dice, tengo que ser médico. Es como estar, yo le llamo en modo avión, en modo robotito. Tengo que estudiar esto, tengo que ser médico como mi papá, ingeniero como mi papá, futbolista como mi papá, pintor, músico, etc. Y entonces aquí se cuarta la libertad emocional porque ya no es libre de tener una creencia. O tengo que seguir, como decíamos hace rato, esta religión porque si cambio, voy a desilusionar a mis padres, no puedo cambiar de religión porque es la religión de tus padres, mi familia me va a rechazar, el niño se siente o el adulto angustiado a nivel inconsciente porque piensa que toda la familia lo va a rechazar y si el niño o el adulto se queda solo sin la familia, a nivel inconsciente es, estoy desprotegido y me voy a morir, como una oveja que se separa del rebaño va a entrar en angustia porque no va a estar protegida y puede llegar el lobo y se la puede comer. Por cierto, dice la nueva medicina germánica del doctor Hammer que cuando una oveja se distancia de la manada, esa oveja cuando se ve que ya no están el pastor y las otras ovejas se activa en el cerebro o el cerebro activa las glándulas suprarrenales inhibiéndolas y entonces se queda paralizada dando vueltas alrededor de tal manera que esto lo hace biológicamente para no alejarse porque puede correr para un lado y alejarse de la manada entonces empieza a caminar en círculos cuando ve la oveja a la manada el cerebro desactiva este programa de las suprarrenales se activa produciendo mayor cantidad de cortisol y cortisona para poder activarse y correr rápidamente hacia el grupo como una protección de vida este es un tema muy independiente de la codificación de las suprarrenales de ahí vienen los problemas de enfermedad de Addison, de Cushing, etc. Volviendo al tema, tenemos dos tipos de creencias unas potencializadoras y otras limitantes entonces hablando de las creencias limitantes la frase que nos enseñaron, que nos dijeron, que nosotros vimos puede ser en la escuela, de un compañero de la escuela en la casa de un vecino, etc. es no merezco, no puedo, no tengo derecho a no valgo nada, no valgo nada, no valgo para es imposible conseguir soy incapaz de es difícil hacer si a mi de niño me dijeron no merezco, no puedo voy a actuar así en la vida mira, yo a mis hijos los eduqué diciéndoles que tenían prohibido decir la palabra no puedo no podían mencionarla obviamente no pueden cargar este escritorio con un dedo pero si pueden terminar una carrera si pueden hablar en público, etc. es decir, al niño lo podemos desde esa hipnosis donde está desde la infancia lo podemos inhibir o lo podemos estimular porque vuelvo a repetir ya cuando está grabado de adulto va a ser muy difícil cambiar de creencia a menos que tome conciencia les voy a leer algunos tipos de creencias limitantes no puedo confiar en nadie no puedo estar en paz y ser yo mismo no puedo expresar lo que siento no puedo tener una relación de pareja estable no puedo hablar en público con seguridad no puedo conseguir el trabajo de mis sueños no puedo mejorar mi vida no puedo resolver esta situación no puedo tener el coche que quiero no puedo ganar mucho dinero al ser autónomo no puedo trabajar de lo que me gusta no puedo decir lo que yo quiero no puedo lograr las metas que me he fijado no puedo aprender inglés y hablarlo fluidamente no merezco vivir en armonía con la vida no merezco el amor de los demás no merezco estar en la vida con plenitud no merezco ser respetado en mis decisiones no tengo derecho a decir mi opinión no tengo derecho a una vida digna no valgo para estudiar no valgo para tener una relación de pareja duradera no valgo para la informática no valgo como madre es imposible ganar mucho dinero y ser espiritual es imposible encontrar un trabajo digno hoy en día es imposible que encuentre una pareja que me sea fiel es imposible conseguir grandes resultados sin matarse a trabajar me resulta imposible parar de pensar y silenciar mi mente es imposible no tener dinero es imposible no tener problemas si tienes mucho dinero soy incapaz de llevarme bien con esta persona soy incapaz de cambiar de opinión no soy capaz de ganar más dinero más allá de mi trabajo no soy capaz de decir mi opinión en un grupo de personas no soy capaz de corregir mis errores y pedir disculpas sinceras es difícil para mí aprender a conducir es difícil ser feliz en la vida es difícil encontrar a gente afín a mí disfrutar el sexo no está bien no es correcto decir palabrotas o groserías no está bien pensar primero en uno mismo no está bien cometer errores y algunas otras como soy idiota el cliente siempre tiene la razón generar economía cuesta muchísimo la gente tiene la cara muy dura y no tiene vergüenza piensa mal y acertarás el dinero no es importante que envidiosa es la gente haga lo que haga siempre me pasa igual si digo mi opinión los demás se enfadarán conmigo si tienes éxito la gente se querrá aprovechar de ti si expreso mis emociones los demás me verán que soy vulnerable no es viable trabajar lo que yo quiero y ganar 100 mil pesos al mes la vida cuesta mucho esfuerzo tener relaciones sinceras es prácticamente imposible hoy en día no creo en nada ni en nadie ya estoy viejo para aprender lo que me gusta tomar decisiones es un proceso angustioso para mí si te gusta el sexo los demás se verán como una loca viciosa no estoy dispuesto a cambiar los hombres todos son iguales o mujeres todas las mujeres son manipuladoras los hijos solo dan disgustos la culpa de todo lo que me pasa es de los demás si los demás ven que eres inocente querrán aprovecharse de ti no te puedes fiar en los políticos no puedo prescindir de esto algo que te hace daño como las drogas por ejemplo tantas ganas tanto vales no soy digno del amor de los demás no quiero destacar para no ser criticado no puedo dirigir un equipo de trabajo de manera eficiente quienes tienen mucho dinero es porque se han aprovechado de los demás para conseguirlo en la vida se sufre mucho la gente no tiene ni idea de lo que habla perder el tiempo es algo normal en esta vida tienes que tragar muchas injusticias tengo que corresponder a la imagen que los demás tienen de mi para que me acepten mi pareja me tiene para complacer mi pareja me tiene que complacer si es que me quiere mi pareja tiene que compartir lo que a mi me gusta no puedo elegir ser feliz hay gente que tiene suerte y otra gente solo desgracias a los 80 años ya no puedes hacer nada nuevo la gente es muy falsa no se puede ser espiritual y no meditar es incompatible tener mucho dinero y ser espiritual tener confianza en uno mismo te lleva a la arrogancia todos los jefes se aprovechan de sus empleados si gano mucho dinero Hacienda se aprovechará de mi los ilusos viven de ilusiones y mentiras no puedo bajar la guardia tengo miedo a esta enfermedad el coronavirus forzosamente mata ya hemos hablado de esto quitémonos de esas creencias limitantes porque así no vamos a poder ser felices salir adelante sanarnos curarnos cambiar todas esas cuestiones que hemos querido cambiar desde nuestra más tierna infancia ¿qué consecuencias tenemos en la vida de tener creencias limitantes? pérdida de crecimiento y de conciencia en todos los ámbitos de la vida las creencias limitantes nos van a condicionar a actuar de tal o cual forma quitándonos nuestra libertad tenemos 3% de libre albedrío el 97% estamos conformados por nuestras creencias limitantes somos como una matrix somos como unos robotitos tengo que actuar así tengo que comportarme así tengo que seguir esa religión ese partido político tengo que hacer este tipo de deporte tengo que comer este alimento este otro alimento no me gusta esta música es desagradable en realidad si nos podemos a pensar pues se juntan grupos según sus creencias grupos un grupo según la religión un grupo según el partido político un grupo de alcohólicos o de alcohólicos anónimos un grupo que juegan el mismo deporte que juegan los mismos tipos de juegos de mesa que es decir los clubes las instituciones religiosas políticas sociales son de afinidades pero yo no voy allá porque tengo esa creencia que eso es malo tengo la creencia de que esa religión es mala no me puedo juntar con esa persona porque soy de esa religión no me puedo casar con esa otra persona porque tiene otra religión es decir toda nuestra vida está condicionada por las creencias las relaciones de pareja van a estar condicionadas también por nuestras creencias por ejemplo todos los hombres son iguales todos los hombres solo piensan en el sexo todos los hombres o mujeres son infieles no te fíes de los hombres o de las mujeres también pérdida del valor de tu vida hemos analizado creencias de que si trabajo y gano mucho dinero soy malo o tengo mala conciencia porque yo tengo y los demás lo tienen es decir todas nuestras relaciones con las demás personas con la sociedad en el trabajo en la familia con los hijos van a estar condicionados por esas creencias y las creencias que tenemos hay que tener cuidado porque si yo me siento fracasado me siento un inútil me siento que soy un tonto eso mismo voy a si no tomo conciencia a educar a mis hijos e implantarles esas creencias según mis creencias lo que me molesta del otro es lo que yo tengo de creencia limitante no me gusta la música que oyes no me gusta la forma en que te vistes no me gustan los alimentos que tú tomas no me gusta tu casa etcétera o sea pero el problema es mío por mi creencia limitante ayer veía a un periodista que en televisión recomendó una película y esa película que dijo que era maravillosa increíble pues definitivamente a mí no me gustó porque tengo un programa de creencias ese tipo o de gustos ese tipo de películas no me gusta de tal forma que ni él está mal ni yo estoy mal simplemente son creencias diferentes pero por ejemplo en la entrega de los Oscars de Hollywood pues gana esta película y esta otra pierde ¿por qué? porque a la mayoría de los jueces tiene gusto por este tipo de película y este tipo de película no o en un concurso de belleza pues tiene la creencia que el color de la piel no es belleza simplemente es diferente o el color de ojos o el color de penado o un cuerpo más grande o más delgado para esa creencia de personas es el ideal o es lo que a él le gusta por eso pues simplemente la decisión de los jueces de los políticos de los religiosos pues yo las observo no las juzgo ni las analizo si las analizo veo por qué tienen esa creencia pero son muy respetables y son simplemente son creencias diferentes pero si yo tengo una creencia que a mí me limita el tratamiento para cambiar las creencias es tomar conciencia de que estoy haciendo esto que no me gusta estoy ingiriendo esta sustancia tóxica que no me gusta y me vuelvo adicto o me vuelvo fanático por esta situación por este trabajo por esta actividad si yo estoy feliz y me gusta voy a seguir con esa creencia sin importar lo que los demás crean pero si yo tomo conciencia que esa creencia no me gusta no me agrada no me hace feliz pues a cambiar creencias si esa pareja con la que estoy no soy feliz pues a cambiar de pareja o estar libre pero usted una creencia de que separarme divorciarse es malo es pecado pues voy a estar actuando en contra de mi felicidad en contra de voy a ser un esclavo en pocas palabras de mis creencias limitantes resumen tomemos conciencia de nuestras creencias limitantes y cambiemos esas creencias por el de no puedo así puedo no valgo si valgo quiero ir en esta dirección si eso es lo que yo quiero excelente si quiero ir en esta otra dirección pues adelante esta vida es para ser feliz para estar en paz para tomar conciencia plena muy bien amigos espero les haya gustado este video les habló el doctor Coutinho nos vemos en el siguiente video conciencia y 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 Gracias.